Y yo quiero leerles una noticia, dice Los 100 contratos identificados por la Guardia Civil que comprometen el futuro de Barrabés Señor Tamboleo, 100 contratos nada más y nada menos que ha recibido Barrabés el amigo de Begoña Gómez el que se reunía con Pedro Sánchez y el estilista en Moncloa y que también se reunía con Manuel de la Rocha 100 contratos Fíjense usted, si hubiera hecho el máster hubiera tenido 100 contratos Estas cosas, yo lo siento pero tal y como está la ley y cuando salen a concurso público de verdad a mí me gusta saber es que no podemos quedarnos en lo grueso como son esos contratos una cosa sería por ejemplo que hubieran dividido los contratos en contratos pequeños de 15.000 a 15.000 y que hubieran ido sumando si esos 100 contratos son independientes si han cumplido todas las reglas jurídicas si han salido a concurso público o se ha presentado quien se haya querido presentar y demás pues aquí también es totalmente legal o sea que por eso que no sé exactamente el cuerpo de la noticia y me gustaría saber esto exactamente qué tipo Bueno, dice un centenar en total que ascendieron a un valor total de casi 25 millones de euros repartidos entre 6 mercantiles propiedad del empresario Barrabés si quieres le leo a las empresas etcétera, etcétera Bueno, pues entonces si no son ese tipo por ejemplo de contratos pequeños que hayan dividido cuando no hay que dividirlos cosa que por ejemplo ha hecho bastante colado y han hecho otros ayuntamientos sin que luego además pasase nada porque no había actuación judicial y era una actuación como mínimo reprochable pues es muy difícil que puedan revertir esto exactamente igual que ha pasado con las mascarillas que es muy 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 difícil revertir y sobre todo que vuelva al erario público el daño que se le ha hecho porque esos contratos este señor al final con estas 6 empresas nada más y nada menos que es ahí donde a lo mejor algún juez sí que podría coger algo que al final ese tipo de actuación si es con un holding con uno, no lo sé esa actuación jurídica de qué es lo que finalmente ha hecho y por qué y qué le distingue a él habría que ver al final si se había presentado más gente si no en fin esas características pero puede ser totalmente legal que es lo que me tema